¡Hola! Mostra a ver tus manos. ¡Guau! A ver, te voy a sacar tu gorro para que te vea la cara. Yo te ayudo. A ver, ¿dónde se pone el jabón? En una mano, otra mano y ahora, a ver cómo se lavan las manos, Lucho. ¡Guau! Dedo con dedo. A ver, no importa. Dedo con dedo. Acá hay un bicho, mira. Así también tienes que sacarle. Vale, fregarle bien. Muy bien. Acá también. Todo, todo. Todo. Muy bien. Hasta acá. A este. La palma. Muy bien. De otro lado. Ahí también. Excelente. Dedo con dedo. Muy bien, Luciano. ¿Cómo sabe lavarse las manos? ¿Y ahora? Mucha agua para que todos los bichos se vayan. Fuerte. Mano en cuago. Una mano le ayuda a la otra. Esta le tiene que ayudar a esa. Muy bien. Excelente. Saca todo. El brazo también. Acá también acá. Acá hay una, mira. Muy bien. ¿Más? Más. Falta acá. Acá tenés todavía. ¡Guau! No importa. Vamos a secar nomás. Acá, mira. Acá. Sácate todo el brazo. Sí. Vamos a poner un poco papel y gracias. Acá no te preocupes. ¿Ya está? A ver tu mano. ¿Ahora qué hago? Me sé. Acá tenés jabón, mira. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!